Lógicamente, le acusan a usted, por un lado, de ser una disidencia controlada, lo voy a decir. Por otro lado, que lo que, incluso usted lo ha dicho en sus redes sociales, me van a acusar de que, digamos, voy a hacer una cuña para dividir el voto de la derecha, que también está relacionada con el CNI. Y, al final, todo esto, ¿usted cómo lo acepta, o cómo lo analiza, o cómo lo responde? ¿Es disidencia controlada? La palabra es que me descojono vivo. ¿Qué disidencia controlada? Bueno, disidencia controlada, cada día pienso más, que es el PP y el Vox. Lo voy a decir así de claro. Porque una oposición tan, literalmente, acomodada, controlada y dormida, como es esta, que ha sido incapaz de echar del gobierno a Pedro Sánchez, el peor gobierno de la historia de la democracia española, y no sabe aprovechar la situación para echar a Pedro Sánchez, me parece muy, muy controlada. Yo voy a acusar al señor Feijó y al señor Abascal de ser disidencia controlada. ¿Qué disidencia tan controlada soy yo? Que todos los medios de comunicación o me censuran o me ponen a caldo. Que la justicia me está intentando buscar las vueltas en, no sé cuántos casos llevo ya, 50, 60 casos, que los he ganado todos. Que tengo también, en fin, a la policía patriótica que se dice intentando investigarme. Le voy a echar a usted un capote. Otro día, en la COPE, en el medio de derecha, hablaban claramente de que había una pinza entre Vox y el Partido Socialista. Eso lo dijo, por ejemplo, Carlos Herrera, en el sentido de que el 50% o 60% de los ataques que hace Vox es contra el Partido Popular más que contra Pedro Sánchez. Y, de hecho, por ejemplo, ayer en la ley contra la prostitución se astuvo directamente Vox. ¿Usted ve normal que el principal objetivo de Vox sea atacar al PP o viceversa? Bueno, yo veo normal que Vox ataque al PP cuando tiene que atacarlo. Igual que me parece una surrealista situación que Feijó esté buscando más el voto de los socialistas que los que son contrarios al PSOE. Pero bueno, yo es que intento abrir una tercera vía. Mientras Feijó está buscando el voto en la derecha del PSOE y el señor Abascal está buscando votos en la derecha del PP, yo estoy diciendo, señores, primero, no quiero una lista electoral con ni un solo político profesional. Todos esos diputados y candidatillos que me han venido, que son políticos profesionales, les he mandado su maldita a casa. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, diputados de Vox saben que me van a repetir. Sobre todo cuando salen las encuestas del CIS y les salen dos escaños. ¿Qué pasó ahí? Pues ahora fuera del plato te enseño las llamadas y los mensajes y te echas una risa. Son políticos profesionales que ven la política como la cola del INEM. Y yo me niego y he prohibido que un solo político profesional esté en el proyecto político de se acabó la fiesta, que es el nombre con el que nos presentamos al 9 de junio. Yo creo que somos 48 millones de españoles y una sociedad civil la más de inteligente. Es más, el otro día conocí a mi número 2. Mi número 2. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, sí, hombre, Don Solís. Es el exdirector de ciberseguridad de Disney para España y Portugal. Es una persona técnica, experta en ciberseguridad, que me va a ayudar en bastantes cuestiones si conseguimos que entre. Que, por cierto, si conseguimos que entre él y uno más, dejamos a Irene Montero que tenga que buscarse el trabajo en la taberna de Pablo Iglesias. Y si conseguimos 3, bueno, ya conseguir 2 es muy posible que dejemos a Junts, al partido de Puigdemont sin representación. ¿Qué porcentaje necesitarían para conseguir 3? ¿Qué porcentaje? ¿El porcentaje no votos? 1,4 o 1,6% de los votos, no tanto. La cuestión es que depende mucho del porcentaje de participación. Con un porcentaje de participación equiparable al de las últimas elecciones europeas hace 5 años serían entre 280 y 320.000 votos. 2,5 o 1,6 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 o 1